Lo tenemos a Martín. Sí, lo tenemos a Martín González. Le damos la bienvenida a ver dónde está Martín, con ese fondo todo grafiteado. Exactamente, Miguel Iner, nos vamos el saludo. Esta vez estamos en la ciudad de Rafael y vemos esto que hay aquí, esta pintada que está recién hecha, está terminada hace un poco tiempo y estamos en el pasaje de las artes. ¿Dónde es el pasaje de las artes? Entonces, es paralelo a pasaje Carcahuay, atrás del complejo del viejo mercado, en esa callecita que es como una callecita interna. Bueno, en ese lugar nos encontramos porque aquí funciona el espacio donde trabaja la coordinación de Cultura. Y vos fijate cómo ha quedado el piso y la pinta que tiene y el color que tiene. Y bueno, nos hemos acercado aquí porque vamos a hablar con quien tengo a mi lado, Martín Lopetegui, que es el coordinador de Cultura de Rafaela, que me va a contar en primera parte de qué se trata este proyecto, de que han pintado el piso de esta forma. Hola, buen día. Sí, bueno, nosotros estamos en diálogo permanente con los artistas plásticos y nosotros tenemos una de las entradas de nuestra oficina que da como esta especie de patio y ellos a su vez también tienen las oficinas en frente. Y bueno, siempre hablamos, ¿no?, de la comunicación y el diálogo que queremos tener con los artistas plásticos y empezamos, o continuamos, digamos, es una relación de un montón de años, pero digo, en esto puntualmente empezamos a pensar en recuperar un poco esta parte del paseo de las artes para, bueno, digo, nosotros trabajamos acá, digo, medio así circunstancialmente, cuando la oficina se llena muchas veces nos venimos acá, ahora venimos a hacer la nota, porque adentro hay un montón de géneros. Es un espacio de inspiración y un espacio, sí, un poco de trabajo, es un anexo de la oficina nuestra y de los artistas plásticos, así que, bueno, la idea un poco era recuperar el espacio, se pintó, y la idea es poner algunos mobiliarios y habitarlo, básicamente. Así que en eso estamos. Martín, a lo que vinimos, el programa AJA, una nueva edición, ¿de qué se trata y a quiénes convoca? Bueno, AJA es una convocatoria, es la décimo tercera edición que se hace, es una convocatoria que se hace desde la Secretaría de Educación y Cultura hacia los artistas jóvenes que se dedican a las artes visuales de nuestra ciudad. La idea es fomentar y generar un espacio de diálogo y de visibilización a estos artistas que recién comienzan, en principio con una propuesta económica a los dos primeros proyectos que a través de un jurado se elijan, pero además de eso hay una instancia de formación para generar los proyectos, para ir adquiriendo, digamos, la formación necesaria para presentar proyectos en distintas instancias. Es un proceso que en principio no estamos muy acostumbrados a hacer, donde se marcan objetivos, donde hay ciertas metodologías, y hoy es elemental para poder acceder a cualquier beca, a cualquier concurso. Entonces, lo que hacemos en primera instancia, este año convocamos a Emiliano Bonfatti, que es un reconocido artista y que tiene mucho vínculo con el Museo Urbano Poggi, para que él sea quien vaya delineando un poco los proyectos que vamos recibiendo. La convocatoria está abierta del 23 de agosto, se abrió hasta el 27 de septiembre incluido, y en ese espacio hay que presentar los proyectos, y luego habrá una instancia, si es necesario, de mejora de estos proyectos para poder participar después del premio. ¿Qué requisitos y dónde se pueden presentar estos proyectos? ¿Qué requisitos tiene que tener la persona que los presenta? Bueno, en principio tener entre 18 y 35 años, dedicarse a las artes visuales, es muy amplio como en los géneros que incluye las artes visuales, y en principio lo que yo diría es para no errarle ningún requisito, es acceder a través de las redes municipales, tanto del Instagram del Museo Urbano Poggi o de la propia municipalidad, y en la web de la propia municipalidad está cargado el banner de Ajá con la ficha para inscribirse y con todo el reglamento. Sí, puede ser desde alguien que está haciendo alguna carrera de cine o también alguien que esté vinculado más a la parte plástica, es bastante amplio el abanico, ¿no? Sí, sí, el abanico es muy amplio y bueno, y hoy los límites, digamos, un poco de las artes está desdibujado, digo, sí, nombraste un cineasta, digo, bueno, a lo mejor se le ocurre hacer algún tipo de instalación, digamos, incluso con una película, digo, no sé, hoy podemos ver o incluir dentro de las artes visuales un montón de proyectos y de ideas y eso será analizado obviamente por un jurado, un jurado que en principio está conformado por alguien del Museo de Arte Urbano Poggi, del Liceo Municipal y de un externo que convocamos a tal fin. Martín, así que, sí, te escucho. una pregunta para Martín Lopetegui, el proyecto tiene que ser privado o en realidad tiene que beneficiar a la sociedad para poder ganarlo y tener este premio estímulo para llevarlo a cabo? Bueno, vamos a preguntar, bueno, para tener la posibilidad de ganar este premio estímulo, tiene que ser, puede ser privado o tiene que sí o sí tener algún beneficio de la ciudad? No, no, o sea, es un premio a una persona física en concreto, digo, a alguien relacionado a las artes visuales que esté comenzando como su carrera, digo, en el reglamento hay algunas cuestiones, por ejemplo, digo, quien haya ganado no se puede volver a presentar, quien haya expuesto ya en otras muestras, creo que también, digo, hay que ser de Rafaela o al menos tener una residencia de cuatro años en la ciudad, pero no, digo, después la valoración la hace el jurado y, o sea, como requisito específico, no hay más que un poco esto que te acabo de comentar. Bueno, ya me... Y para, digo, para la ciudad, digo, nosotros después lo que hace el museo y está dentro, digo, del marco del concurso es habilitar dispositivos que pueden ser físicos como el museo y otros años han ganado algún colectivo, por ejemplo, no hace falta que sea solo una persona en particular, sino el premio del 2022 o 2023 si no recuerdo mal, fue un colectivo de artistas y el dispositivo no fue una muestra tal cual la conocemos, sino que estuvieron en distintos espacios de la ciudad mostrando la obra que habían generado, digamos, y con la cual habían participado. Es muy amplio y difícil de explicar, digo, habiendo un reglamento de por medio, pero está muy claro y es muy amplio el programa. Así que, dato bien claro, ¿dónde los interesados pueden ir? Bueno, en principio hay un mail de, a ver, para aclararnos, siempre podemos venir a cualquiera de los organismos o instancias físicas de la Secretaría de Educación y Cultura y cualquiera que te atienda te va a evacuar todas las dudas, digo, hay un correo específico para las consultas de AJA, pero me parece que lo más práctico es entrar al Instagram del Museo Urbano Poggi o al Instagram de Namuni o sobre todo de Namuni a la web municipal donde hay un banner donde tenemos toda la información de AJA. Perfecto, bueno chicos, si quieren sumar alguna pregunta mientras yo les muestro, les dejo un poco del paisaje, bueno, lo que es el pasaje de las artes, si quieren sumar alguna pregunta o si no, ya cerramos el móvil. No, cerramos Martín, ya nos estamos quedando sin tiempo pero nos vamos con esas imágenes que te cuento, el otro día pasé por ahí y dije, qué hermoso lugar para hacer un book de fotos, de por ahí las quinceañeras que hacen las fotos, realmente está todo muy lindo pintado. Sí, más fotos del estilo urbano. Claro, con la gorra y la realidad que comulgan mucho, son como muchas obras que comulgan en un mismo lugar porque acá veo también como una estructura de un edificio, también vemos aquí una calle que está muy linda dibujada más también hay bastante grafitis, así que bueno, está bastante lindo, ha quedado bastante bien y bueno, es un espacio que se puede decir que hasta es atípico en la ciudad porque bueno, no se ve tanto en Rafaela por lo menos en las calles de la ciudad y aquí bueno, hay mucho color, acá también hay unos pececitos, hay un poquito de todo, así que está bastante lindo este espacio. Bueno Martín, agradecele a Martín Lopetegui y te agradecemos a vos por el móvil. Dale, muchas gracias a ustedes, hasta luego. Gracias. Bien, cerrando ya lo que es esta parte de lo que ha sido esta entrevista.